¡Gracias! Ha habido una cosa que me ha gustado bastante, digo, luego me veo en casa y digo, oye, pero me lo he pasado bien, y dice, los compañeros de público, y lo han hecho pasar también a nosotros. La que nos va a hacer pasar muy bien, que no quiero que se me vea nada, volver desde casa, es que no me he puesto ropa de interior. Es mi queridísima Marisa de ludosex.com, aplauso por favor. ¡Hola, nada! El que se porte mal, que todavía lo llevo, le he fustido, ¿eh? Sirve de micro también, ¿eh? Esto sirve para muchas cosas. ¿Será porque te llamo? ¡Uah! Gracias, estoy muy payaserte hoy, pero me gusta para esta sección. Lo que hay que hacer, luego me voy con Alessandre, de España y tal, y ya digo, hola, Alessandre, ¿cómo estás? Pues para hacer la... ¿Te imaginas a Alessandre que lo he ido a la clínica así? Oye, como hoy vamos a hablar de salud, que lo hemos customizado para el evento, después sigues con ello. Claro, Kevin, en hablar con el doctor, adelante. No podemos hablar de esto, luego. Bueno, hoy vamos a hablar de unos beneficios maravillosos y gracias por venir y estar con nosotros una temporada más. A vosotros, a vosotros. Has estado con nosotros también esta mañana en la tele, con tu pareja. En la radio. No, en la radio, efectivamente. Con José, que está por ahí. Sí. Es un tipo estupendo y tenemos nuevas novedades porque además habéis abierto un nuevo local. Sí, estamos súper, súper contentísimos. Hemos abierto una nueva tienda de Ludosex en Nuevo Centro. Muy bien. Muy, muy bonita. De verdad, no os la podéis perder. Tenéis que ir a verla. Estáis invitadísimos y estaremos encantadísimos de atenderos allí. Y, por supuesto, seguimos en el Centro Comercial de Saler también. Claro. El nuevo centro tiene... La nueva tienda es de charcutería, ¿eh? O sea, que no... Y de la otra es de una charcutería que hemos puesto... Ha sido un verano intenso, pero estamos muy contentos. Ha valido la pena y tenéis que ir. No podéis faltar. Perdona que te lo pregunte así. Estoy enfermera. La salud, bien. La salud, estupenda. El sexo es salud. Ay, de eso venimos a hablar hoy. Y no vamos a decir la frase que usted sabe, que la está pensando. Salud y forza, Valencia. Amón. Amón, Amón. Amón, Valencia. Bueno, hoy vamos a hablar de los beneficios, ¿verdad? Vamos a hablar de los beneficios para la salud del sexo. Sí. Y, por ejemplo, bueno, podemos empezar con que... Ahora la veréis... Dime, dime, dime. No, es que estoy mirando esto de aquí. Dices, ¿y esto qué tiene que ver? Que me dan ganas de poner un mercadillo a euro. ¡Hala, y pasa, guapa, que se me acaba! Bueno, hemos traído algunas cositas un poco con referencia a esos beneficios que va a tener para la salud del sexo. Me estoy riendo yo solo, porque se me está subiendo la falda. Te veo muy en tu lugar. ¿Sabes? Estuve así como diciendo, por favor, que me traiga algo y un bolso. O un botiquín, no sé. Ay, me vuelvo loca. Bueno, cuéntame. Bueno, sabes que un orgasmo es una liberación de un festival ahí, de hormonas, de sensaciones, de sustancias químicas. Madre de Dios. Que nos hacen sentir muy bien, que nos relajan. Por eso hemos traído un poco a colación del tema de relajación, de que nos libera del estrés, de que nos quita ansiedad. Un poco el juego de masaje, un aceitito de masaje de relax. Sí, esto también para relajarse. Eso. Eso es multifunción, veo, ¿eh? Luego vale para pendientes también, ¿eh? Luego son de bolas de que huelen para ponerlo en el retrovisor del coche, ¿sabes? No, no, ya les contaré, hemos querido niños. Cuéntame. Bueno, sabéis que durante el sexo vamos a empezar a liberar endorfinas, serotonina, una serie de sustancias químicas que, entre otras cosas, nos hacen relajarnos, nos hacen sentirnos muy bien. Nos suben el ánimo, ese optimismo arriba, decir, estoy un poco depre, estoy un poco… Vamos a tener sexo. Muy bien. Tú tienes una piel muy bien, solo tengo que decir eso. Eso quiere decir el mito de tienes la piel muy bien, tú has hecho arroz. Pues algo tiene que ver, algo tiene que ver, porque además libera toxinas, o sea, quitamos toxinas también del cuerpo. Es muy bueno para aumentar el sistema inmunológico, con lo cual todo… El que vemos que esté resfriado malamente, ¿no? Mal, ya he dicho, te ha faltado algo ahí, un pequeño detalle. No, pero es cierto, aumenta las defensas. Muy bien. Y evitamos todo ese tipo de… Hacer el amor es maravilloso. Todos los que estamos aquí, menos María, que viene una cigüeña, hemos venido de… Una relación… Yo también. Tú viniste en un halcón. El halcón milenario, por favor, que no me coja nadie, que se me ve todo. Y es bueno decir que salud. Paz, que está aquí. Hola, Paz, buenas tardes. Un aplauso para Paz, muy bien. Gracias. Que Paz es el siguiente. Paz me ha comentado que… En vez de Paz, quiere guerra, ¿sabes por qué? Justo en esto, Paz le ha solicitado una charla para la tercera edad sexual, ¿no? Es que nosotros somos un grupo de mujeres, de paterna, y vienen a darnos charlas de diferentes cosas. Y se lo he propuesto y yo lo voy a consultar con la… ¿Quiere que vaya a ayudar, Fafata? Sí, pues oye, lo pasaríamos. Sí que nos ven, sí. Y doy caramelos de miel, no lo sé. Y que los ven. Me alegro, Paz. Nos ven, vaya. Así se aclara, Paz, venga, vale. Bueno, me refiero, nos ven. No, no, ya está, ya está. Bueno, Paz, gracias por decirlo y por confiar en Marisa. Más cosas, Marisa, que tenemos por aquí, venga, o más cosas de las que tengas por ahí. Lo de la fusta, dirás, ¿y esto por qué? Vale, pues porque va a liberarnos del dolor. La fusta. La fusta, ¿no? La fusta, bueno, nuestra fusta da placer más que dolor, pero bueno, un poco de representación venía eso. Pero el tener sexo, el tener orgasmo, el tener placer, nos va a subir en unidad del dolor y va a bajar el dolor de muchas cosas. El dolor de espalda, lo que comentábamos antes, el dolor de cabeza, ese de, no, que me duele la cabeza. Se acabó la excusa. Qué guay. Me duele la cabeza, es vamos a jugar, vamos a tener sexo, vamos a pasarlo muy bien. Vamos a liberar endorfinas y a reducir ese dolor. Muy sexy. Esto me recuerda a Vicente que le gustan mucho los coches, que es un amigo que está ahí. El pomo de para cambiar las marchas, Vicente. Ah, ah, o para la fenguix. Ah, vale. Yo lo siento. Para cantar marzanitos y para cantar en el karaoke ficus. Me encanta eso. Es que soy así. Multiusos. Sí, ahora no me lo puedo quitar. Aguánteme la fusta. ¡Qué broma! Ha habido ahí un momento de ¡ah! Ha visto que le he hecho así un poquito, ¿qué has sentido? Ah, vale. ¿Quién tiene el micro? ¿Tienes tú ahí el micro? Muy bien. Cuidado que lo tienes entre las piernas y se acuerda. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. Tú eres joven, Manuel. Sí. ¿Cuántos años tienes? Bueno, 42. Eso es muy joven, Manuel. No voy a preguntarte cuántas relaciones tienes y demás, pero ¿qué opinas de todas estas historias? ¿Practicas mucho? ¿Te has preguntado? No, no he utilizado, creo que alguna vez, pero… Bueno, un momento. Yo creo que siempre es bueno hacer cosas nuevas y averiguar cosas. Vamos a hacer una cosa. Te vas aquí detrás justo. Te mueres un vestidito que tengo aquí muerto. Y salgo, ¿no? Sales y ya verás cómo… Muy bien. ¿Has soltado, Manuel? Sí. Pero porque quieres, ¿no? Bueno. Porque mira la juventu que hay aquí. Claro, claro. Si tu madre no te presenta alguna… La paguita… Dice, si tu madre no le presenta ninguna. Esa la puste. La madre ha hecho bastante. A ver si se va a cabrear usted y le va a dar con la fusta. No, no. Más cosas, más cosas. Bueno, por lo que te comentaba de disminuir el dolor… Ahora la cosa… Iba a decir, la cosa va en serio. No puedo, voy a poner en serio así. Esto le daría unas utilidades para tocar la flauta, para sacar una pizza. Para sacar una pizza, por favor. Os voy a comentar que hay muchas personas que vienen a Ludosex recomendadas por profesionales de la medicina, por médicos, con el tema de la fibromialgia. Es muy importante, muy importante tener orgasmos para aliviar el dolor en la fibromialgia. ¿Te acuerdas que lo comentábamos en la radio? Que yo tengo un amigo que aquí lo he hecho totalmente en serio. Que le solicitaron que solicitara algo terapéutico y luego que tuviera, siempre que pudiera, para aliviar el dolor, muchas relaciones sexuales. Además… Por eso a mí no me duele nada. ¿Cómo estás? Digo, estoy… Ya los huesos, como los tengo. Y qué bueno esos médicos, ¿eh? ¿Te dicen de tratamiento o qué? Un orgasmo que dices… No como los otros, que dicen… Va a dejar usted los huevos fritos, la carne… Qué mal. Llegas al médico y te dicen, mucho sexo. ¡Ué! ¡Ué! ¡Ué, ué, ué! Te vienen ustedes arriba, en serio, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver qué más, qué más. Sí. Para tener en forma nuestra plataforma pélvica, nuestro suelo pélvico, para evitar las pérdidas de orina. Es muy bueno, además de las bolas chinas. Para eso las he traído también, para hablar de ese suelo pélvico fortalecido. Importante. Pero es muy importante tener orgasmos. Por eso es bueno para la salud también. ¿Por qué? Pues porque con el orgasmo, cuando tenemos un orgasmo, lo que hace nuestro cuerpo es tener contracciones en la zona del suelo pélvico. Es un pum, pum, pum en ese momento muy fuerte y esas contracciones lo que hacen es fortalecer, es un ejercicio para fortalecer el suelo pélvico. Dicen, no, pero esto… Pues sí. Para eso también. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Mira a ver si hay alguien en casa! Manuel, esto también te lo pones ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? No hablamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es porque cambia de peso. Vamos a ello. Porque hay una suelta. Un día podríamos hacer un programa hablando de bolas chinas que son muy importantes para la salud de la mujer. Ponte unas en directo. Como llevas el traje te pones una de estas también en directo. Mira como concha Velasco ahora, de verdad. Cuéntale. Tienen diferentes pesos y podemos empezar a trabajar solamente con una bolita. Vamos a quitarla de abajo mejor. Muy instructivo esto y además que nosotros, por mucha broma que haga yo, esto es real. Hay mucha gente que… Muy real y muy recomendable por cada vez más los médicos, las matronas, las ginecólogas y los ginecólogos. Hay gente que no se las sabe poner y dice, mira, ya le duelen los tubillos. Con la calle un poquito… Para eso, saludo sexo, que eso vamos a explicar todo muy bien. Ahí lo van a aprender. Claro. Hablaré. Además estoy encantada de poder hacer una charla allí. Lo que pasa es que he nacido demasiado pronto. Entonces me he quedado muy joven, muy viuda, muy joven y todo esto para mí ya es un poco tarde. Esto es como Gila. Mamá ya ha nacido. Dice que sea la última vez que nace solo. ¿Sabes? Y decía Gila. Mucha gente mayor, ¿verdad, Marisa? Sí. Nos lo dice. Y hoy, con todos los respetos del mundo, hay gente que no ha experimentado nunca en su vida una sensación de bienestar llamada y conocida como orgasmo a consecuencia de la mala información, desinformación que había en antaño. Y ahora, con gente como Marisa, pues nunca es tarde de lo que puede decir. Y además, creo que después de la charla vamos a pensar de otra forma. Vamos a decir, ah, pues no era tan tarde. Llegamos al tiempo. Tratamos mucho estos temas y eso. Me gusta, me gusta. Muy bien. Y ahora vamos con las decenas de millar. El cuatro. Muy bien. ¿Qué más nos traes? Estoy superintrigado. Mira, a mí me gusta esto mucho. Este es un aceitito de masaje. Además que es de la marca Shunga. ¿Shunga? ¿Qué dices tú? Muy bueno no tiene que ser. Suena así como… Bueno, os aseguro que es una marca buenísima, canadiense, que tiene muy buena fama y muy bien merecida. Este chiste malo que ya lo he hecho, pero cada vez que leo lo de Shunga me viene… Se te viene, debe. ¿Este para qué? ¿Para masajear? Ese es para masaje. También lo había traído un poquito para hablar de esa reducción de estrés que vamos a tener cuando tenemos sexo, de ese relax… Y además, tiene varios aromas y he traído este, que era el de Sensación, que es un aroma de lavanda. Un relax estupendo en nuestro momento. ¿Quiere que le dé unas fregas en los pies? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. No, la verdad es que hay que acompañar un poquito. A ver, antiguamente, amigos, señores y señoras que están ustedes viéndonos, los que estamos aquí presentes, lo que se hacía era ir a lo que se iba, ¿no? No había ni los preliminares, no entreaban medallas, no había nada. Entonces, hoy en día, con todo lo que hay, bueno, pues como dice Manuel, que es una persona joven, ¿por qué no? Pero nunca es tarde, la edad no es tarde. Para nada, para nada, nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo. Disfrutar el vivir, no estamos a tiempo de vivir, siempre. Muy bien. Tengamos 20 o como tengamos 80. Y el otro día cometí un error. Es tiempo de vivir. Cometí un error, como no tenía shunga. Fui al supermercado enfrente y cogí una botella de dos litros. Claro, aquello se derramó, los perros por el... Los perros iban por el pasillo. Uno que pasó por al lado de casa y dice, uy, aquí pierden aceite. Yo que no, que no. Lo pasamos muy bien. ¿Sabes qué tienes? La página de www.ludoses.com. Aquí cuñita, eh. Aquí muy bien. www.ludoses.com. Que en 24 horas tienes lo que quieras, donde quieras, rápidamente, en tu casa. No tienes ni que salir de casa. ¿En 24 horas? 24 horas. De lunes a viernes, clavaditos. Perdóname. Pero… Yo sé que… Era el momento. No, porque ya. No, porque ya. Entiendo. Llámame, te lo llevo yo. Ah, sí. Claro. Lo hacemos así. Me parece interesante. Así que es verdad que está las 24 horas. Sí. O sea, 24 horas. Pides el producto de una manera que no se entera nadie. Totalmente discreta. Sí. Porque además no pone ludosex. Por eso si no padezcáis, no pone ludosex. Además, nos tienen que hacer como cuando llaman al tarot. Hola, soy Capricornio. Capricornio, ¿qué querías? Por el trabajo para mis hijos. Aquí puedes decir, hola, soy tal, porque no lo escucha nadie. Claro. Y esto es… Totalmente discreto. Oye, qué maravilla. ¿Esto se puede quitar y vender en Wallapop o algo? Sí, sí. Por brillantes te refieres. Por brillantes, por brillantes. O igual me quito uno y le digo a Alexander que me lo ponga aquí, que se llevará mucho esto. No lo sé. Vamos a darle un fuerte aplauso a Marisa, por favor. Gracias, Marisa. Si tuvieras que destacar… Gracias. Si tuvieras que destacar un último beneficio o algo que sea lo más importante como beneficio, dirías, ¿el beneficio más importante es…? Bueno, yo creo que uno de los que tenía aquí también preparados es el corazón. Nuestro corazón es muy, muy importante y es muy beneficioso para nuestro corazón el tener sexo. Yo me voy a quitar esto… Se reducen mucho los problemas de corazón. Me voy a quitar esto de beber a Alexandre. ¿Sabes? Yo creo que le pega, ¿eh? ¿Verdad? Él dice que sí. ¿Eh? Yo que he compartido mesa con él… Hombre, mejor mesa que no cama ¿no? ¿Ahora cómo estoy? Es una persona extraordinaria y con unos conocimientos bárbaros. Ahora mismo yo creo que estoy excitando a la gente mientras me estoy cambiando, ¿sabes? Sí. Estoy aquí… Voy a poner un poquito la mesa para allá, me acompañas. Da igual que se caiga todo. Ustedes aplaudan bien mientras yo me voy cambiando. Gracias, Marisa. Hasta luego. ¡Uh! ¡Todo bien usted! Gracias. Gracias.